Como sabéis, en el Ayuntamiento estamos desarrollando un proceso de consolidación que se extiende a más de 370 puestos de trabajo. Este proceso que ha contado con el respaldo unánime de todos los representantes municipales ha sido paralelo a la integración también de la plantilla municipal de trabajadores de organismos municipales como la Agencia de Empleo y el Organismo de Recaudación. En la pasada legislatura consolidamos 151 plazas y hoy hacemos lo mismo con 120 empleados públicos municipales entre funcionarios y personal laboral. Con todo este procedimiento vamos a conseguir un objetivo que nos hayamos marcado y era que la temporalidad en la plantilla municipal baje cerca del 6%. Y esa cifra es muy importante para nosotros porque actualmente la temporalidad de media en la Administración Pública es del 30%. La nueva legislación nos obliga para combatir esa temporalidad, nos marca como objetivo el 8% y nosotros estamos por tanto con ese 6% por debajo del objetivo nacional. Y también estoy segura de que mantendréis el compromiso una vez que ya tengáis esta estabilidad como empleados municipales. Recordaros que vosotros hacéis que el Ayuntamiento sea mucho más cercano, que el Ayuntamiento sea mucho más útil, que en definitiva el Ayuntamiento funcione. Los políticos estamos durante un breve periodo de tiempo, los que te merecéis hoy vosotros. Así que quiero dar las gracias por el trabajo que habéis hecho y por el trabajo que seguro vais a desempeñar en adelante como servidores públicos. Os auguro una muy buena carrera como servidores públicos. Muchísimas gracias y gracias.